Edenred tiene la mejor selección para armarla en grande en la empresa. Carlos de Logística le mete velocidad por la banda de la derecha y se aproxima rápidamente pagando gasolina y casetas con DriveTag de Ticket Car. Todo listo para disfrutar el mundial en la oficina con Edenred la mejor selección.